Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a aprender los golpes del boxeo, los golpes básicos y cuándo golpearlos. ¿Vale? Venga, empezamos. Jab se le llama a la mano adelantada. Si eres zurdo, tu jab será tu mano derecha porque tu mano izquierda estará atrás, que es tu mano fuerte. Si eres diestro, tu jab será la mano izquierda. ¿Vale? Porque tu mano derecha será el directo o el cross. ¿Vale? Siempre jab, mano adelantada. Directo o cross, mano fuerte, la mano que tenemos atrás. Jab, directo. Otro golpe. Croché. ¿Vale? Croché. Croché. Upper, que es el que va al mentón. Hook. Los hook son al cuerpo, el que va al hígado o al cuerpo. ¿Vale? Swing. Es una especie de crochet, pero a lo largo. Ese se suele meter mucho en un contragolpe. Cuando te lanzan y vas a hacer tu esquiva, viene el golpe, esquiva y golpeas. ¿Vale? Hace como una especie de volea. Recto al cuerpo o cross al cuerpo. ¿Vale? Esos son los golpes básicos. ¿Vale? directo. Croché. Croché. Upper. Upper. Hook al cuerpo. Swing. O recto al cuerpo. ¿Cómo golpeamos o cuándo meter cada golpe? Muy bien, hay muchas situaciones, ¿vale? Pero resumidamente, resumiendo, el jab sirve para mantener la distancia de nuestro oponente. Así que si estamos aquí, siempre manos arriba y el jab es para mantenerlo a la distancia y nosotros para saber a la distancia que lo tenemos también, por si queremos meter nuestro cross, nuestro directo y hacerle daño. Saber a qué distancia lo tenemos, ¿vale? Eso es jab. Directo, como he dicho, cuando vemos una ocasión y queremos hacerle daño, ahí metemos nuestro directo, nuestra mano fuerte. Jab. Directo. Croché y upper. Suelen ser golpes para la corta distancia. Así que si estamos pegándonos en el cuerpo a cuerpo, aquí meteríamos los crochets. O el upper. Que se suele combinar. Upper, crochet. ¿Vale? Upper, crochet. Upper, crochet. ¿Vale? El hook al cuerpo. Hay varias. Porque el hook se puede golpear a la distancia. ¿Vale? Pero también a la corta distancia. A la corta sirve para bajarle la guardia a nuestro oponente. Y golpear arriba. Así que si estamos aquí, metemos el hook abajo para que él baje la guardia y meterle arriba el crochet. ¿Vale? ¿Vale? Hook se puede meter a la distancia o a la corta. Swing, como he explicado antes. En una contra, en un contragolpe. Estamos aquí. Nos lanza. ¿Vale? Salimos, salimos esquivando y ahí dejamos el swing. Si fuera al contrario, nos lanza. Y ahí lo metemos. ¿Vale? Y el recto al cuerpo sería lo mismo. Estamos aquí golpeando. Y cuando nos lanza, aquí metemos abajo. Metemos abajo o si vemos que nos está atacando y nosotros vamos hacia atrás, hacia atrás, una forma de pararlo sería así. Él viene, 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 viene. Bajamos y metemos abajo. Que después seguiríamos el ataque si viene y golpe arriba. ¿Vale? Esos son los golpes más básicos del boxeo. Jab, directo, crochet, upper, hook, swing y recto al cuerpo. Y las opciones que tenéis para saber cuándo tenéis que golpearlos. ¿Vale? Venga, practicadlo y ya me comentaréis. Gracias. Gracias. Gracias.